Partida para la Copa Tavello, temporada oficial 2014, Minister Poole queda último pero bastante cerca. Viene por el centro de la cancha Bloma y Quise, por dentro acompaña Auzon Champan por el centro de la Tucumana. En el cuarto lugar ya se recupera Minister Poole dejando la tordilla Kingdom of Duty en el último puesto cuando giran la curva de la Aurora. Está por la parte interna Auzon Champan peleando con Bloma y Quise, es el primer lugar. En el tercer puesto avanza Kingdom of Duty, para el cuarto lugar la Tucumana y último está Minister Poole apenas a cinco cuerpos de la punta. Recta de enfrente 28-1 y en contra de sus características Bloma y Quise, ya se vino al primer puesto. Domina Bloma y Quise en la carrera, en el segundo lugar ahora viene presionando la Tucumana por la parte central de la cancha. Avanza el ejemplar Minister Poole, avanza para el cuarto lugar Auzon Champan y último está Kingdom of Duty. Mil metros para la sentencia y Bloma y Quise, domina la Copa Tavello de 2014. Bloma y Quise adelante, se resiste en la punta, por dentro avanza la Tucumana para el segundo lugar. Corre el pescuezo la Tucumana, en el tercer puesto avanza Minister Poole, Auzon Champan cuarta y última la tordilla Kingdom of Duty. 56-3 para 800 metros en la Copa Tavello de 2014, domina la carrera Bloma y Quise, se está firme en la punta, ya despega en la punta. Tiene cuatro, cuatro cuerpos en el primer puesto, en el segundo la Tucumana, en el tercer puesto Minister Poole para el cuarto lugar Auzon Champan. Y sin última, Kingdom of Duty, 81-4 para 800 metros, Bloma y Quise dominando la carrera. La Tucumana conserva el segundo, viene Minister Poole para el tercer puesto en la recta final. Domina la carrera Bloma y Quise, la Tucumana trata de acercarse por dentro, pero Bloma y Quise se muestra firme en el primer puesto. Adelante Bloma y Quise con la Tucumana en el segundo y Minister Poole en el tercero, al frente Bloma y Quise ganando la Copa Tavello. La Tucumana para el segundo y les ganó la campeona Bloma y Quise. Número dos, en el segundo lugar la Tucumana, tercero Minister Poole, cuarto Auzon Champan, última Kingdom of Duty.